Hoy viernes 9 de julio comenzamos con una entrevista muy especial. Queremos agradecer al profesor Oscar López, profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, PhD de la Universidad Central de Venezuela, por atendernos en la mañana de hoy. Oscar, un gusto saludarte. Soy Elia Santana desde Radio Comunidad.com. El gusto es mío. Estamos a la orden, Herías. Somos grandes admiradores de la tarea que ustedes hacen. Gracias, gracias, Oscar. Bueno, todo profesor, todo investigador en la Universidad Central de Venezuela en este momento activo merece también la admiración, el reconocimiento, el afecto y la solidaridad de todos los venezolanos. Oscar, como 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 estábamos chateando previamente, recurrimos a ti por tu conocimiento, por tu experiencia. Explícanos, Oscar, qué pasó? Qué 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 razones llevaron a que ocurriera esta tragedia en Miami, en el estado de Florida? Bueno, vamos a destacar en primer lugar que la información que tenemos es una información parcial y limitada. No hay información oficial, que hay son hipótesis, especulaciones para entender un poco lo que pudo haber pasado. Quizás podemos referirnos a unas experiencias locales aquí en Venezuela. Como no? Hoy se cumplen precisamente veinticuatro, veinticuatro años, veinticuatro años del terremoto de Caracas de perdón del terremoto de Cariaco del año noventa y siete. Sí, fue un nueve de julio. Bueno, y en este mes, Oscar, se cumple también un nuevo aniversario del terremoto de Caracas justamente en este mes. Así es, en el Cariaco se cayeron escuelas y se cayó un edificio. ¿Por qué se cayeron? Las escuelas, son cuatro edificios que se caen, cumplían, las evaluaciones que se hicieron cumplían con las normas de la época y fueron bien construidas. No hubo defecto de construcción ni hubo defecto de diseño. De hecho, el instituto fue nombrado por el Consejo de la Judicatura después de una solicitud en tribunal penal para hacer una evaluación de los edificios caídos. De esta manera que no se cayeron por defecto de construcción. Se cayeron simplemente porque la norma, cumpliendo con la norma, la norma que les dio origen treinta años antes, era una norma de construcción insuficiente. Hubo otro caso de un edificio caído en Cumaná, el edificio Miramar. Este edificio se cae por otras razones. Se cae por defectos en el cálculo, en el diseño y en la construcción, por incumplimiento de la norma. Ahí tenemos dos razones por las cuales se puede caer un edificio. Pero si quisiéramos resumir las razones por las cuales se derrumban edificios en el planeta, en muchos países, una primera causa puede ser que la perturbación que actúa el huracán, el sismo, excede lo que estaba contemplado en el diseño. Eso ocurrió en México en el año ochenta y cinco. Las personas que hicieron la norma para diseño sísmico en México reconocieron que se había equivocado y el sismo del año ochenta y cinco excedió lo que ellos habían incorporado en la norma. Esa es la primera causa de derrumbe. Un cálculo inadecuado del tamaño de la perturbación, en este caso de la acción sísmica. La otra razón del derrumbe tiene que ver con la vulnerabilidad de las construcciones. Se puede caer una construcción porque no cumple con la norma de diseño, como fue el caso del edificio Miramar en Cumaná, que hemos mencionado, o se puede caer porque aún cumpliendo con las normas de diseño, esa norma dejaron de ser suficientes treinta, cuarenta años después. Y la tercera razón que podemos agregar aquí es que aún cumpliendo con la norma, y esa norma no ha progresado mayormente y los criterios actuales son similares, pero esa construcción ha podido deteriorarse en el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, de aumentar su vulnerabilidad. Oscar, con la información que tenemos a mano, ¿qué lectura haces de lo ocurrido en Florida? ¿Cómo podría ser la explicación del proceso previo y por qué justo en ese momento ocurre el derrumbe? Sí, bueno, vamos a ver. Una de las, digamos, de las características del problema que lo hace difícil de responder es que no sabemos cuál fue la perturbación original, así como cuando ocurre un huaracán sabemos la velocidad del viento, o cuando ocurre un sismo subemos la aceleración del terreno. En este caso no sabemos, hasta ahora no se sabe si fue por un peso excesivo la azotea, esa es una de las hipótesis, o fue una explosión en las bases del edificio, accidental o provocada, o fue por asentamiento de las fundaciones, de los pilotes. Hay un informe de hace 20 años que dice que había 2 milímetros por año de asentamiento en la zona donde estaba el edificio, o no sabemos si fue también por viento, por un viento no tan intenso, pero no se conoce cuál es la perturbación externa. Ahora, lo que sí sabemos es algo sobre la vulnerabilidad de la construcción, la vulnerabilidad intrínseca, que es la que la hace más o menos propensa a soportar esa acción externa. Sabemos, por ejemplo, con base a las fotografías que hemos visto del edificio, que están en los medios, que el edificio no parece tener vigas. Y se ha argumentado también que las columnas no tienen capiteles. Veamos, la losa es lo que soporta todo lo que se puede colocar ahí, personas, objetos, muebles, etc. Pero las losas se apoyan en vigas y las vigas se apoyan en columnas. En los casos de losas sin vigas, que son edificios que se construyen, sobre todo se construían antes, como este, pareciera ser que este es el caso, losas sin vigas, las losas suelen conectarse a la columna a través de un engrosamiento de la columna que llamamos capitel. En este caso, pareciera ser que tampoco hay capiteles. Eso es lo que se lo sugiere en algunas fotografías y algunas hipótesis se han hecho. O sea que pareciera ser que la estructura por sí misma es vulnerable en el sentido de no tener vigas y no tener capiteles donde la columna se conecta con la losta. Edificios como ese son penalizados de nuestra norma. Nuestra nueva norma para diseño sísmico, que está apareciendo en Gaceta en las próximas semanas, no permite estas construcciones en zonas de moderada a elevada amenaza sísmica, tan prohibidas. Y cuando se permiten en zonas de baja amenaza, es con un límite en el número de pisos. Pareciera ser que este edificio tenía esa vulnerabilidad. La otra cosa que también sabemos que con certeza es que hay indicios de daño y de corrosión en la losa y en las columnas en los niveles inferiores. Hay varias fotografías que se han divulgado, no oficiales, que muestran corrosión. O sea que pudiéramos también apoyar la hipótesis de que el edificio estaba debilitado por la corrosión y en un edificio de por sí vulnerable por la ausencia de vigas y la ausencia de capitales. Para saber exactamente qué pasó, hay muchas tareas por hacer. Las pudiéramos enumerar. En primer lugar, en la oficina hay que tener los planos del edificio, recalcularlo y verificar si el diseño cumplió con la norma de la época y verificar si ha habido o evaluar si ha habido cambios en la normativa para ver si cumple con la normativa vigente. En segundo lugar, en campo. En campo hay muchas cosas que hacer. En primero, verificar si lo que se construyó está de acuerdo con los planos, tamaño de los elementos, geometría, propiedad de los materiales. Hay que tomar muestras de materiales y llevar al laboratorio, verificar si los materiales eran de buena calidad. Estado de la corrosión, avance de la corrosión, hasta dónde llegó la corrosión en los elementos y cuánto debilitó la resistencia de los materiales. Hubo o no hubo asentamientos, fundaciones. Eso no es fácil, pero hay que responderlo. Una vez que se retire el edificio, averiguar si habrá mediciones que se puedan hacer para averiguar si los pilotes se han asentado o no y definir si esos asentamientos medidos hace 20 años tuvieron influencia en el deterioro del edificio. ¿Hubo explosión o no hubo explosión? Eso también los técnicos podrán determinarlo. Todo eso es el trabajo de campo que combinado con el trabajo de oficina tendremos, estoy seguro, en este año innumerables, ahora sí, informes oficiales o publicaciones en congresos, en revistas que nos permitirán entender mejor las razones del colapso. Oscar, hablas de una nueva regulación oficial en materia de construcciones de próxima aparición. Cuéntanos acerca de esta normativa, por favor. Sí, cómo no. Eso ha sido un trabajo de cinco años desarrollado por tres instituciones en FUNBISIS, Fundación Venezolana de Investigación Eseomológica, el INME, de la Facultad de Negría de la Universidad Central y el CEMBIS del Ministerio de Ciencia y Tecnología con un grupo de profesionales del ámbito académico y del ejercicio profesional que en cinco años generaron una nueva normativa sismoresistente para diseño y construcción contra terremotos que sustituye a la del año ya hace 20 años, el año 2001. eso está listo desde el punto de vista técnico y ya pasó por los trámites oficiales de Fodenorca y Centamer y está a la espera de que la Ministra de Fomento autorice su publicación en Gaceta Oficial. Eso ha tomado más tiempo del debido en los trámites administrativos y aprovechamos para llamar la atención de que ese gran esfuerzo técnico que involucró mucha gente la gente más capacitada del país en el ámbito de la simbología de la geología de terremotos de la ingeniería estructural ese esfuerzo pues se lleva a la práctica efectivamente con la promulgación de la nueva norma para el diseño de construcciones contra terremotos. Oscar vale la pena el destacar que FUMBICI una institución sumamente seria del Estado venezolano que hace una labor con muy pocos recursos económicos pero de alto impacto tiene también su espacio de comunicación con la sociedad aquí en radiocomunidad.com así que celebramos que en esta iniciativa estén todos estos talentos reunidos y estaremos muy atentos Oscar a la aparición de esa norma para contactarte para que tú nos la presentes y puedas orientarnos sobre cómo entenderla y comprenderla desde la perspectiva de miembros de Junta de Condominio que uno puede ser plomero el otro taxista panadero abogado o dedicado a una agencia de viajes desde esa perspectiva ciudadana de lo básico de lo que es lo sustancioso de esta norma que cuando veas las barbas de tu vecino arder que podemos que conclusiones que actitudes recomiendas tú Oscar a partir de lo ocurrido en Miami para los condominios vives en edificio Oscar en este momento no bueno pero viví toda mi vida bueno sabes conoces pues la dinámica que cómo debe prepararse un condominio no solamente te hago la pregunta como especialista en construcción en materiales sino también desde la perspectiva ciudadana sí bueno lo que debemos aprender de esta experiencia foránea de Miami es que un edificio se puede caer no por un terremoto no necesariamente por un terremoto o por un huracán se puede caer aún sin estas perturbaciones externas se puede caer digamos motivado a probablemente problemas de mantenimiento deterioro progresivo o un cumplimiento con las normas de diseño esto apunta a que una construcción que esté de pie no es garantía aún cuando haya estado 30 años 40 años no es garantía de que va a seguir siendo estable con el transcurso del tiempo y esto amerita a que debemos preocuparnos debemos examinar pedir la opinión de gente que conozca del tema y nos pueda decir si esta construcción fue bien diseñada mirando los planos mirando los cálculos examinando cuando hay deterioro asegurarnos de que ese deterioro no ponga en peligro la estabilidad global y se corrija de la manera más rápida posible esas son recomendaciones de carácter general que se pueden hacer Oscar agradecido porque nos hayas atendido en este programa en mi condominio punto com en la radio y estaremos interactuando contigo en el día de hoy Oscar porque con tu conocimiento podemos brindar mucha orientación a los condominios a las comunidades venezolanas muy agradecido Oscar siempre a la orden Elías gracias muchísimas gracias